Bueno, se hizo eco, nos hicimos eco de una iniciativa, un pedido de un grupo de concejales de la provincia de Salta, más de 150 concejales que están buscando, gestionando, pidiendo, peticionando a los diferentes organismos que la Universidad Nacional de Salta amplíe su oferta educativa con diferentes carreras. Acá hemos mencionado algunas como abogacía, como licenciatura en ciencias políticas, como arquitectura, licenciatura en farmacia, en bioquímica y otras tantas. En definitiva, lo que queremos pedirle al señor gobernador, a su equipo del Ejecutivo y a los regidores nacionales al cual vamos a girarle este proyecto de declaración, es que arbitren los medios a su alcance ante el Ministerio de Educación de la Nación para que pueda ampliar esta oferta educativa. Porque sabemos que este concepto de la meritocracia que instaló el liberalismo en la Argentina y en Salta nos hizo creer que todo lo que podemos obtener es fruto del esfuerzo de cada uno y el que no puede lograr desarrollarse en su vida es porque no quiere o porque no hizo el esfuerzo suficiente. Esto es la meritocracia. Nosotros los peronistas consideramos que es un concepto que hay que abolirlo, que hay que luchar para desinstalarlo de las conciencias que tenemos donde produce frustración en millones de argentinos y argentinas que no pueden conseguir lo que quieren en la vida. Porque las condiciones son distintas, porque las condiciones no son las mismas, porque no es lo mismo vivir en Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, o vivir en Recoleta, que vivir en el paraje de Las Mora, o en algún paraje del departamento Huachipa o del departamento Rivadavia. No es lo mismo. No es lo mismo las posibilidades socioculturales que tienen los diferentes salteños y salteñas que quieran acceder a estudiar. No todos pueden mandar a sus hijos o a sus hijas a alguna universidad, aunque sea pública o privada, en Tucumán, en Córdoba, en Corriente, en Río Cuarto, en Buenos Aires, que son las más elegidas, o en La Rioja, que son las más elegidas por los salteños y las salteñas. No todos pueden viajar, no todos pueden pagar un alquiler, no todos los trabajadores o trabajadoras pueden acceder a que sus hijos puedan estudiar. Entonces nosotros, desde esta Cámara, queremos que nuestro legislador y nuestro gobernador haga todo el esfuerzo necesario, ahora que haya autoridades nuevas en la UNSA, que hagan todo el esfuerzo y que hagan toda la gestión, así como trajeron medicina, que traigan otras facultades, otras carreras para que podamos sentirnos orgullosos. Podemos decir que acá al alcance de la mano, que tenemos un boleto gratuito para estudiantes, que tenemos las posibilidades de que todos aquellos que quieran puedan acceder a estudiar y así hacer realidad esta movilidad social ascendente por la que siempre declamamos y siempre luchamos, y lo hacemos también desde esta Cámara. Gracias. Gracias, señor Senador.